Es lunes, iniciamos la semana informativa y como estarán las condiciones del tiempo, nuestro meteorólogo Francisco Holguín nos actualiza. Amigo, buenas tardes. Buenas tardes, Julieta, y a ustedes, muy buenas tardes. Julieta, después de una larga calma, vuelven las lluvias al norte del país, y aunque estamos a esta hora todavía observando un ambiente tranquilo, las cosas van a cambiar a partir de esta tarde noche, porque tenemos en esta parte de las Bahamas, a la parte, en el oriente de Cuba, un sistema frontal que lentamente se mueve hacia el sureste, por aquí tenemos aire cálido que se está moviendo desde el sureste hacia el noroeste, y al interactuar con nuestra orografía, estará incrementando un poquito lo que es la nubosidad aquí en la República Dominicana, pero las lluvias esta tarde estarán en el norte, noroeste, producto de este sistema frontal, y vamos a ver lo que es el agua precipitable, la energía que tiene que transformarse en lluvias, miren ustedes, como se ve bastante bien, el sistema frontal en toda esta zona, esto es la energía, llega desde la parte del Caribe, todo este río de humedad, esto se está moviendo en esta dirección, como usted se da cuenta, sin embargo, aquí tenemos un potente anticiclón que también tiene una dorsal, que estará soportando ese aire frío, y manteniendo toda esta zona de lo que es la República Dominicana con inestabilidad, por eso es que ya esta tarde, se estarán presentando aguaceros, en el norte de la República Dominicana, ayer la vaguada prefrontal, también estuvo dejando algunas lluvias en Dajabón, y mire usted lo que estará pasando, a partir de las 7, 8 de la noche, atentos mi gente, allí en Montecristi, Dajabón, en la parte de Pepillo Sarcedo, allí la gente le conoce a esa parte frontera con Montecristi, en Manzanillo, pero atentos mi gente, en Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, toda esta zona de Gaspar Hernández, igualmente la parte de Samaná, se observan algunas lluvias, en Mariate de las Sánchez, y aquí en toda esta zona, costera de Montecristi, y Luperón, Puerto Plata, allí están las lluvias, algunos sectores de Santiago y la provincia de España, se observa con algunas precipitaciones para la tarde noche de hoy, esto indica que ya a partir de esta noche vamos a tener lluvias, así que algunas alertas estarán colocando las autoridades, en el este no se ven condiciones de lluvias, tampoco en esta parte de la capital, aquí todavía no hay condiciones de precipitaciones, así que no se desespere porque también van a llegar las lluvias asociadas a este sistema frontal, y en el suroeste no se ven condiciones de lluvias para el día de hoy, o sea que en la parte costera caribeña no hay lluvias, sin embargo en el norte, como usted puede observar, allí estarán las precipitaciones a partir ya de las 5 o 6 de la tarde, y durante la noche se ve un ambiente de lluvias para esa zona del norte del país, pero hay otra provincia, Julieta, que tienen buen ambiente en el día de hoy, miren ustedes, hoy con esta maravillosa imagen, Julieta, nos quedamos en la parte del suroeste, como ustedes pudieron observar en la imagen satelital, estaba muy limpio el ambiente, no se ven lluvias para esa zona, así que la zona fronteriza, la parte noroeste, suroeste de la República Dominicana, con muy buen ambiente, en este primer lunes de diciembre, primer lunes, iniciando la semana laboral. Bueno, qué bueno que iniciamos este mes de una manera. Frequecito, con lluvias en el norte, a la gente que se cuide por allí, porque durante varios días, este sistema frontal estará dejando esas precipitaciones. Diciembre siempre trae cosas buenas. Sus cosas buenas, además está una época que uno la pasa bien. Así es, gracias Francisco por acompañarnos con las condiciones el que se cuide por allí.